Soy su mamá. El niño tiene que quedarse conmigo. ¡Y yo soy su padre! ¿Entiendes? También tiene que quedarse conmigo. Tengo más derecho que tú. ¿Te estás escuchando? A ver, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué tienes más derecho que yo? ¿Por qué? ¡Eh, Ángel! Déjalo ya, Raimundo. Tú y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada. ¡Es lo mismo que yo digo! ¡Nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada! Deja de gritar. Esto no le hace bien al niño si tanto te preocupa. ¡Ángel! Siempre ha estado bien, porque yo lo cuido muy bien. Raimundo, atente a las consecuencias, porque ahora sí vamos a empezar la guerra. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más lo que estás haciendo! Si me haces la guerra a mí, también te enlaces a tu hijo. Pues tú eres el que la está provocando. ¡Ángel! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven, hijo! ¿Dónde? Mira. Yo sé que es difícil. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Tienes que decidir si quieres vivir con tu madre o conmigo. ¿No te das cuenta que él no puede decidir? ¿Y tú por qué decides por él? ¿Tú por qué decides por él? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Que se venga conmigo! ¡Me está lastimando! ¡Ya déjense de pelear! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Ya viste lo que hiciste! ¡Ya viste! ¡Eres un histérico! ¡Mira cómo gritas! ¿Para qué lo llamaste? ¿Qué pasa? Yo creo que tal vez lo mejor sería que se quede aquí una semana y una semana conmigo. No, eso lo va a confundir. A ver, es peor que solo esté con uno. No entiendes que nos necesita a los dos. Pero si tú todo el día estás trabajando, ¿a qué hora le vas a dar de comer? ¿A qué hora lo vas a llevar al fútbol? Bueno, contrato a alguien para que esté con él. Pues entonces que se quede aquí. Me necesita a mí, no a alguien que contrates. Soy su mamá. Mira, 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 escúchame bien. Yo también tengo derecho a estar con él. Raimundo, esta discusión no nos va a llevar a ningún lado. ¡Vaya! Hasta que me entendiste. Mira, mira, te felicito. ¿Eh? Mira, pero te advierto que esto no se va a quedar así. ¿Cuándo fue que se rompió mi familia? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Ay, amiga. Lo peor es que ustedes nunca se dicen sus verdades. Ay, no inventes, Ana. Si yo le digo a Raimundo hasta su futuro. Ay, pues será lo que sea. Pero para mí que ustedes dos siguen bien enamorados. ¿Qué? ¿Cómo crees? Enamorados. Ay, entonces ¿por qué tanto dimi, direte? Pues no sé. Me imagino que eso pasa cuando las parejas tienen hijos. Y pues no se entienden, ¿no? Bueno, ¿y Ángel qué dice de todo esto? Pues se siente mal. Está triste, enojado. Y amiga, yo no quiero hacerle daño. ¿Te puedo dar un consejo? Claro. No discutan enfrente del niño. Eso está mal. Pues sí, ya lo sé. Bueno, ¿y se fue con Raimundo? No. Está encerrado en su cuarto. Cuando se enoja, se encierra. Hola. ¿Quieres una torta? ¿De qué te gustaría? De milanesa con queso, por favor. Ah, muy bien. Este, pero por favor, hágame media torta para que me cueste la mitad. ¿Y qué tal si yo te invito la otra mitad? Gracias. Oiga, ¿no necesita que la ayuden? Pues todos necesitamos ayuda, ¿no? Bueno, sí, pero alguien que la ayude aquí en su cafetería. ¿Y tú por qué necesitas trabajo? Porque me salí de mi casa. ¿Por qué? Es que mis papás se las pasan peleando. Y a mí no me gusta vivir así. Y por eso tengo que trabajar. Pues muy mal, niño. A tu edad no hay que trabajar, sino estudiar, vivir con la familia. No quiero escoger. Ya decidí. No tengo familia. Pero no estás en edad de tomar decisiones. Tus papás se tienen que encargar de ti. Estén de peleoneros o vivan en Santa Paz, no importa. A tu edad no tienes que estar trabajando. ¿Y si no tengo para comer? ¿No tienes familia? Mis abuelitos por parte de mi papá ya no están. Y mi abuelita vive con mi tío en Estados Unidos. Uy, pues entonces está a color de hormiga la cosa. Bueno, pero si trabajo, tal vez puedo seguir estudiando. No, pero no tienes que trabajar. Para eso está el gobierno. Para que se haga cargo de los niños como tú. ¿El gobierno? Sí, el gobierno tiene orfanatos en donde te pueden dar un techo y educación. Mira, vamos a buscar un número de teléfono para ver si nos dan informes y que puedas entrar a un orfanato. ¿Orfanato? ¡Niño! ¡Niño, regresa! Para eso está el gobierno. Para que se haga cargo de los niños como tú. El gobierno tiene orfanatos en donde te pueden dar un techo y educación. Mi torta de milanes. ¡Ay, guácala! ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo bueno? ¿Qué? Que si pepenaste es algo que valiera la pena. No, señor. A ver, déjame asomo. De verdad que no tienes ojo, mi buen. Mira nomás qué tesorito estabas dejando ir. ¿Eso es un tesorito? Uy, clarín de mando. Si supieras lo que me he encontrado, ¿a poco tú no? No. ¿Y luego por qué le estabas rascando el bote? ¡Hijo! Ya es muy tarde, ven a comer. Nada arreglas con ese comportamiento. Mira, hay sopa de lentejas con platanito macho, como a ti te gusta. Está rica. Ay, hijo, no se vale que te castigues y que de paso me castigues a mí también. Mira, por favor, perdóname, ¿sí? Ábreme la puerta. La gente le tiene miedo a la basura. Yo no veo por qué. Porque es ella misma la que la tira, ¿no? Es que huele feo. Bueno, si la gente separara la basura, otro gallo nos cantaría. Sobre todo a nosotros, los pepenadores de oficio. Nos evitaría muy malos momentos, digo yo, ¿no? ¿Ya comiste? Me echan tamala hace rato. ¿Y tú? No. ¿Te picho una quesadilla? ¿De verdad? Sí, mon. Ay, señora, dos quesadillas, por favor. Claro que sí. ¿De queso, por favor? Yo de picadillo. ¡Ángel! Hijo, Ángel, no te escondas. Ángel. Mamá y papá, ya estoy cansado de que peleen mucho. He decidido irme de la casa para no oírlos pelear más. ¡Ángel! ¿Qué pasó? Hijo, mi angelito se fue de la casa. Mira, esto vale oro. ¿Oro? Pero si es un plástico. Pero vale si se juntan muchos. La gente no sabe lo que tiene en su bote de basura. Ah, pero yo sí. ¿Y por qué te ríes? Porque la gente es tonta. Tiran el dinero, no lo saben usar. Y de paso me lo regalan a mí. ¿Eh? Jerónimo, ¿cómo estás? Soy la mamá de Ángel. ¿Está contigo? ¿No? Ay, por favor, si lo ves, llámame, ¿sí? Estoy muy preocupada. Es que no sé en dónde está. Gracias. Ay, tampoco. ¿Y con su maestro del fútbol? No. No, él lo traería a la casa. Ya le llamé a todos sus amigos. No te preocupes, seguramente al rato regresará. Ay, pero es que ¿cómo se pudo ir? Ay, tranquila. ¿Tú no sabes qué tan lastimado estás? Pues sí, es nuestra culpa. Tranquila. ¿Y a qué hora te vas a regresar a tu casa? Nunca. Me salí de mi casa. ¿No ves mi mochila? No, hombre. ¿A poco te saliste? Sí, ya ando buscando trabajo. ¿Tú me podrías dar? Híjole, mano. Está re dura la cosa. Para pepenar hay que saberle. Pero puedo aprender. ¿Quién te mandó? ¿Qué? El bola de humo o el sasquatch. ¿Quiénes son esos? Es que la competencia está re dura, mano. Ay, por favor, necesito el trabajo. Y ya sí, de plano, de plano, no vas a regresar con tus papás. No. Te entiendo. A mí me pasó lo mismo. Yo me salí desde bien, chamaco. Estaba más chico que tú. Y... Es que yo no quiero ver a mis papás pelear. Dímelo a mí. Mi jefe se la pasaba golpeando a mi mamá. Sufrimos mucho mis carnales y yo. Yo nunca supe lo que fue un cumpleaños, ni unos reyes magos. ¿No? Ah. En cambio tú... Mira qué cuidadito estás. Tu ropita muy limpio, tu mochilita muy acá. Pero eso que tiene, sigo estando triste. Así es la vida, mano, bien canija. Oye, ¿podrías dejar quedarme en tu casa hoy? Ay, niño, pero si te acabo de conocer ahora. Ándale, tú dijiste que si te ayudaba ibas a terminar más rápido. Bueno, está bien, pero que solo sea hoy. Está bien. Anda, vámonos. ¿Qué haces aquí? ¿En dónde está mi hijo? No lo sé. Te pusiste de acuerdo con él. Dime en dónde está Ángel. O sea, no sabes en dónde está. No te hagas el tonto. Dime en dónde lo escondiste. Yo no lo escondí. Dios mío. Ya le llamé a todos sus amigos, fui a la policía y no lo pueden buscar porque el niño no está perdido. O sea, además de que soy el último en enterarme, ¿me estás echando la culpa, Lourdes? Pues sí, porque nunca cuento contigo. Pero se trata de nuestro hijo. ¿No lo entiendes? ¡De nuestro hijo! Pues sí, pero hay muchos padres que secuestran a sus propios hijos. Estás loca, ¿eh? Estás loca, Lourdes. Sí, sumo y cuerdo, ¿no? Nunca había tomado café negro. Ahora que estás fuera de tu casa, vas a empezar a probar otras cosas de la vida. Ay, pues ojalá me vaya bien. ¿Y tus jefes por qué se pelean? ¿Por el dinero? No, a mi papá le va bien y pues a mi mamá también. ¿A poco? ¿Y qué tienen, casa chida y todo? ¿Dónde viven? Mi papá en Halcones 27, en La Esperanza. Uy, mano, pues ese lugar es de gente con lana. ¿Y tu mamá? En Manzanos 34, ahí en la San Miguel. Manzanos 34. No, pues, tus jefes tienen billetes. Bueno, pero no son ricos, ¿eh? Uy, mano, pues para vivir en esos cantones hay que tener mucho billete. Yo a veces no sé ni para qué sirve el dinero. Para muchas cosas. Para muchas cosas. Sagrada familia de Nazaret. Enseñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras y las palabras de los verdaderos maestros. Enseñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, del estudio de la vida interior personal, de la oración que, que solo Dios ve en lo secreto. Enseñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Así como ustedes, padres míos, ven a su hijo Jesucristo, así déjenme ver a mi ángel. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Se lo suplico. Ayúdenme, Ayúdenme a encontrarlo. ayúdenme a encontrarlo. Ayúdenme a encontrarlo. Ayúdenme a encontrarlo con amor, el que sacraba y el que vacío, el que sacraba. Fue. ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? No, nada. ¿En dónde estará? ¿Por qué, Raimundo? ¿Por qué? Mira, ya le estuve hablando a alguno de sus amiguitos y... ¿Yo también? Mira, ya me fui a dar varias vueltas en el coche y no lo vi. Es que hay muchos peligros en la calle. Y me lo dices a mí, Dios mío. Además, a ti fue la que te dejó la carta, no a mí. No empieces a echarme la culpa. A ver, ¿a quién siempre le encanta empezar a discutir? Ese ahora no es el problema. ¡No, ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¿No que estás con tu hijo? ¡Tambas te quedas de estar discutiendo! ¡Ya deja de gritar! ¡No sabes hacer otra cosa! Si quieres aprenderle a esto de la basura, tienes que tener estómago. ¿Cómo? No tiene que darte asco andarle buscando ahí a las bolsas. Lo voy a intentar, te lo prometo. Bueno, entonces hay que pasar al parque de ayer para que recojas lo que se juntó en la noche y lo que se junta en el día. Sí, pues. Yo tengo que ir a hacer unos mandaditos. ¿Y yo? Ya te dije, tú te vas al parque y a sus alrededores a hacer la pepena. Oye, pero vas a regresar, ¿verdad? Pues claro que voy a regresar. Si ese es el territorio mío, ¿tú qué te crees? ¿Cómo? Ay, mano, te digo que estás muy verde. Perdón. Mira, el negocio está peleado y el territorio marcado. Así que tú no te vayas a salir de este territorio que yo te he dicho porque te puedes meter en muchos problemas. ¿Me entendiste? Sí. Y ponte las pilas. Tienes que aprender esto rápido porque si yo no tuve hijos y me salí de la casa fue por más de dos razones. Sí, pues. Bueno, me da gusto que nos pongamos de acuerdo. Oye, ¿me da chance de quedarme a dormir? Ay, mano, no te digo. Ay, dame chance. No sé. Ándale, no hay que perder el tiempo. Ayúdenme a encontrarlo. Cuídenmelo mucho que... que esté con buenas personas. Echidme la mano. Esto no es basura. ¿Qué traes ahí? ¿Y este absurdo? Te estoy hablando. ¿Qué es lo que traes ahí? A mí me verás cochino, pero me lavo las orejas. Qué bueno. ¿Eh? A ver, presta pa' acá. No, es mi trabajo. No, es tu trabajo, ni qué nada. Es mío. No, suelta. Es mío. Esta es tierra de nadie. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Púas me dejó trabajando aquí. Yo le trabajo a él. Pues hasta no verlo, no lo voy a creer. ¿Eh? Aquí el que manda soy yo. ¿Cómo la ves? Siento que cada segundo que pasa mi hijo está corriendo peligro. Ay, nunca me imaginé que Angelito se atrevería a irse de su casa. Es tan, tan chiquito. Ay, sí. Es que yo soy la que tiene la culpa. Ay, no, amiga. No es momento de culparte. No, pues es que el niño estaba harto de esta situación. Y yo no fui capaz de poner un alto para dejar de discutir frente a mi hijo. Pues sí, pero eso ahorita no lo puedes arreglar. Es que no sé qué hacer. ¿Por dónde buscar? Ay, mira, seguramente está en casa de algún amiguito o alguien lo está escondiendo. No, no creo. Me parecería el colmo. Bueno, a veces algunos padres toman partido en los problemas de los hijos. No, te juro que yo jamás le escondería a un hijo a su madre. No sé qué decírtelo, no. No quiero, no puedo seguir esperando. Tengo que hacer algo. Bueno. Necesito a mi hijo de vuelta. Voy a buscarlo. Mira, si quieres, tú ve a buscarlo y yo mientras espero aquí por si alguien llama. Sí, gracias, amiga. No, con cuidado, ¿eh? Púas me dejó aquí a mí y me dijo que si alguien me molestaba, llamaron a patrulla. ¿Ah, sí? Pues te voy a estar vigilando, ¿eh? Cuidado y no llegue, porque no te vas a quedar con el botín. Hora de llegada. Seis cuarenta. ¿Qué tranza? Nada. Bueno, sí, mucho, mira. Ah, caray, estuvo muy buena la pepenada, ¿eh? Pues yo creo que sí. Encontré unas cosas bien chidas y otras no tan chidas. Bueno. ¿Y a ti qué tal te fue? No tan mal, no tan mal. Oye, vino un tipo que me quería quitar el costal. ¿Cómo era ese changalán? Era alto, barbón y bien mugroso. Ah, ese era el sasquatch. Aguas con él. Hasta me habló bien feo y pensé que me iba a pegar. Es bien gandalla. Nadie lo quiere, nadie lo respeta. Tú no le hagas caso. Oye, pero si me quiere hacer algo. ¿Le dijiste que yo te di permiso? Bueno, tú ya estás advertido. Vas a ver que no te hace nada. ¿Comiste algo? Bueno, vamos por unas quecas. Va. Órale. ¿Y qué más? Mi papá tiene una tele bien grande y dos copas de oro. ¿De oro? Sí. Mi abuelita se las regaló para que brindaran por su amor. Y ya ves, ¿para qué sirvió? Sí. Mi mamá tiene un cuadro de la Sagrada Familia. ¿Es pintado al óleo? De seguro ahorita le está rezando para que regrese, pero no. Mira, a veces la gente parece que lo tiene todo, pero le hace falta lo más importante. ¿Y qué es lo que les hace falta? Es tener paz, ¿no? ¿Tú la tienes? ¿Para qué quieres saber? Eso no se le pregunta a un viejo. La conciencia a veces no deja que uno descanse. pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Dónde estás, hijo? Quiero regresarme a la casa, papá. Yo sé, hijo. A mí también me gustaría. ¿Nunca vamos a estar otra vez juntos? No. Mira, tú y yo siempre vamos a estar juntos. ¿Los tres, papá? ¿Los tres juntos? ¿Qué hicimos, ma? No puedo llevarte. ¿Por qué, Púaz? Esa barranca es muy peligrosa. Hártate por ocho y muchos pepenadores que se ponen bravos. ¿Por qué? Ay, todos los cochinos tiran la basura y entonces pone muy dura la guerra por la basura. No entiendo cómo la gente es tan cochina. Tira la basura donde quiere. Pues es que no tienen educación. Oye, yo quiero ir a la barranca. Ya te dije que no. Te vas al territorio y te esperas a que yo llegue. Yo tengo mis asuntos y no tengo por qué estarte llevando. No, 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 no. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa? Ay, esto sí es pura vida, hijo. Y yo nada más, parezco ejecutivo. A ver si tu papá te quiere tanto, como dicen. A ver si tu papá te quiere tanto, como dicen. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde habrá dormido? ¿Con quién? ¿Por qué se está tardando tanto en regresar? Aquí tienes, señora. Muchas gracias. Hola, chavita. ¿Puedo ir otra vez en las andadas? ¿Andadas? Es que no ves que yo ya cambié. ¿Porque traes esta cucha ya o qué? Aquí no acepto cosas robadas, ¿eh? No es robado. Te lo juro, es encontrado. Esto vale un buen millete, Pugas. A ver... A ver... Ya está. ¿Y este, mi dinero? Ah, sí. Perdón, Pugas, es que tengo mucha gente y... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Me distraigo... Estaba olvidando el dinero. Está bueno, sí. Gracias. Eres muy amable. ¡Ángel! 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 Las copas. Es así. A veces no se encuentra nada y a veces puede aparecer un tesoro. La verdad no se sabe. Oye, quiero darte algo. ¿Qué? Espérame. Ten. ¿Es de la pepena? Sí. Cámara carnal. Híjoles, nunca. Bueno, bueno. ¿Me comunica con el señor presidente? Sí, con el preciso. Te falta un tornillo, Pugas. Es que nunca había tenido un teléfono, Ángel. Muchas gracias, mano. Oye, y hasta trae tiempo aire, ¿eh? ¿Y eso qué es tú? O sea, traes 500 pesos para poder hablar. Ah, caray, pues entonces voy a seguir hablando, mano. A ver, déjame ver. Bueno, bueno. ¿Hablo a la Interpol? Estás loco. Ya, siéntate. A comer. ¿Hijo? 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 Qué raro. Boleta de empeño. Las copas. Es todo, señora. Buenas tardes. Vengo por esto. ¿Qué es? Ahí dice, ¿no? Aquí tiene. Señor, ¿quién le trajo estas copas? No sé, señora. ¿Raimundo López? Raimundo López, no. Es de usted la boleta de empeño. Son de usted las copas. Sí, sí, claro. ¿Dónde paso a pagar? Aquí es la vuelta. De verdad, si necesitabas dinero, no tenías que ir a una casa de empeño. Ya te dije que no tengo nada que ver con la historia. Que me robaron, ¿no entiendes? ¿Habrá sido Ángel? Ángel no pudo ser. Un niño no lo dejan empeñar estas cosas. Además, Ángel no tiene las llaves en mi casa. Ay, Raimundo, si alguna vez estas copas significaron algo para ti y necesitabas dinero, pues debiste vendérmelas a mí directamente. Mira, lo último que necesito son reclamos. Entraron a robar. Ay, pues no sé. A ver, ¿quién te cree todo este rollo? Mira, ya dime cuánto te debo. Ahorita lo que necesito es encontrar a mi hijo. Ay, pues yo también. No sé qué hago aquí perdiendo el tiempo con estos temas. Toma tus copas. Mira, te voy a pagar cada peso de esto, ¿eh? Ay, pues eso espero. Y que sea pronto, ¿eh? Ay, Dios. No, 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 no. Sí. Buenos días. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Habla la Interpol. ¿La qué? ¿La Interpol? No es cierto, soy Ángel. Ay, Ángel. ¿Qué pasó, mano? Oye, ¿en dónde estás? Aquí. ¿Dónde? Ya te dije que no tengo por qué estar dando razones, hombre. Oye, es que ya llevas mucho tiempo y yo llevo aquí esperándote. Pues tú me voy a dilatar, ¿eh? Así es que si quieres esperarme, espérame. Ok, te espero. No. ¿Qué pasó? Híjole. ¿Con qué te buscan, eh? Hoy viene una mujer a recoger las copas que dejaste. ¿Qué estás haciendo? Simplemente negocios. Negocios. Ya te dije que no voy a alcahuetear tus raterías. Como quieras. Para darte el dinero y que sea la última vez que vienes. Hombre, qué bueno que no se te olvidó ahora. Gracias. Sí, sí. Oye, ya no regreses. Nos vemos, amigo. ¿Amigo qué? Pues somos amigos, ¿no? ¿O qué ya no te acuerdas las que pasamos juntos? Sí, solo por favor no me traigas más problemas y déjame trabajar. Te puedo pedir un último favor. ¿Qué traes, Pugas? Es un favor. Te lo juro. No te voy a meter en ningún problema. Está bueno. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué onda, mano? ¿Por qué te tardaste tanto? A mí no me andes reclamando. Te dice que tenía que tratar un asunto, ¿no? ¿Qué traes ahí? Mis papás me están buscando. Pues claro. ¿Qué pensabas? Pero qué cínico. Además de meterse a robar, todavía se queda a comer. La imagen de la Sagrada Familia significaba mucho para mí. Era mi consuelo. Pues sí, es que es una imagen muy poderosa. Pero, ¿por qué se la llevaron? ¿Por qué? No importa. Pues ha de ser porque no tengo familia, ¿no? Amiga, ¿qué es eso? ¿Bueno? A mí también me dejaron una boleta de empeño. ¿Qué? La verdad es que no entiendo nada. También se metieron a mi casa a robar. ¿Cómo? Déjame, Púaz. No seas así. Tus jefes tienen todo el derecho de buscarte. Pero es que yo no quiero verlos. Son unos peleoneros. Será el sereno. Pero cuando yo te conocí, te dije que te podías quedar aquí una sola noche, no más. Y te lo dije porque yo sé lo que es dormir en la calle y no tener a dónde ir. ¿Es que...? Es que nada, te estoy dando chance porque yo soy muy buena onda. Está bien. Solo quiero que mañana me hagas un gran favor. Oye, y aunque ya no pueda dormir aquí, ¿me puedes dar chamba? Vamos a ver, vamos a ver. No te aseguro nada. ¿Eh? Nada. ¿Sí? ¿Bueno? Púaz, ya vinieron a recoger las cosas que dejaste ayer. No manches. ¿Qué hago? Aguántamelos ahí, por favor. Oye, nada más no me vayas a meter en un problema porque te vas a la cárcel conmigo, ¿eh? No, hombre. ¿Cómo vas a creer eso? Bueno, apure, Ali, porque no puedo tener a la clientela ahí. Está bien. Adiós. A ver, señor, ¿qué es lo que pasa en esta casa de empeño? Discúlpeme, señor, pero trae muchas prendas. Ahorita la voy a buscar. Bueno, pues haga su trabajo, por favor. Tranquilícese y con mucho gusto. Permítame. Te lo juro que esto, esto parece una mala broma. Raimundo, tengo miedo. Mucho miedo. Es que no puedo dejar de pensar que quizás se trata de unos secuestradores. quizás tienen a nuestro hijo. Mi amor, mi amor, tranquila. No hay que pensar mal. ¿Eh? Ya. Tú llévale esto a mi amigo y yo aquí te veo. ¿Por qué yo? Yo ni lo conozco. Oh, es que no se te puede pedir un favor. ¿Y además qué es eso? ¿Cuál amigo? Él te va a reconocer a ti. ¿Me vas a hacer el favor o me vas a hacer preguntas? El favor. Solo le puedes. Aquí te espero. Ahorita regreso. Ponte abusado, ¿eh? No. Bueno. Chavita, soy Púas. Solo quiero darte las gracias. Te lo voy a agradecer siempre. Ya dale sus prendas. Estaban a punto de ir con el jefe, carnal. Pues, órale. Y gracias, carnal. Te debo una, ¿eh? Ángel. Hijo. Mi amor, ¿qué haces aquí? No, 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 ¿qué haces tú aquí? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Cómo estás? Señores, su pertenencia. Ay, mi hijo. Mi sagrada familia. Mi amor. Mi sagrada familia. Gracias, Dios mío. Si se hubiera robado otra cosa, pero... La sagrada familia y las copas. Púas es bueno. Se portó muy bien conmigo. Se los juro. Yo creo que quiso darnos una lección. En esta casa, mi sagrada familia es lo más importante. Y para mí lo más importante son las copas. Que significan mucho para mí. Significan lo tanto que te amo, Lourdes. ¿Quieres a mi mamá? Mucho. Y yo quisiera que volviéramos a vivir juntos porque con ustedes soy más feliz. Los necesito. Quiero que volvamos a vivir juntos. Por todas las que te debo. ¡Ay! ¿Bueno? Ángel. ¡Púas! Estábamos hablando de ti. ¿Cómo estás? Bien. Mira, dile a tu papá que le dejo el dinero del empeño aquí de sus copas y de la sagrada familia. Que perdón por el desorden que hice el otro día en su cocina y ahí lo que me comí del refri. No te preocupes, yo le digo. Oye, ¿y cuándo nos vamos a ver? Uy, Ángel, no creo volver a verte. Oye, ¿pero por qué? Yo voy a ir a buscarte, ¿eh? Mi camino me lleva a otro lado. Pero aquí la cosa está fea. Y basura hay por todos lados, ya sabes. Así es que chamba hay hasta de sobra, mano. Gracias, Púas. Cuídate mucho. ¿Cómo están tus papás? ¿Ya no se pelean? No, ya volvimos a estar juntos. Me da mucho gusto, muchacho. Oye, aquí te dejo también tu mochila. Espero que la uses para ir a la escuela, ¿eh? Ángel, cuídate mucho. Púas, Púas. Pues entonces, lárguense. Pero, por favor, no nos puede echar a la calle. No tengo a dónde ir. Y mi niña... Ay, sí, sí, sí. De eso lo hubieras pensado antes, ¿sí? A mí no me gusta que me vean la cara. Necesito un adelanto de mi sueldo. Debo la renta. Si vienes a cenar hoy a mi casa, no sé. Igual podemos hacer algo. Pero yo sé que tú no limpias pisos. Eres a Nicolás. Ayer la señorita se molestó conmigo porque la despedí. Y por lo visto, quiso desquitarse robándome. Esto es ridículo. Yo no tomé nada.